¡Tan tan tan tan! ¡Hola! ¡Oh! ¿Puedo irme? ¿Ya te bañaste? Sí Y ahora voy a hablar Si están abiertos Ok Y si no contestan Eso quiere decir que No están abiertos Ok ¡Pip! 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 ¡Ups! Ok ¡Pip! 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 No contestan No Ok Pues no está abriendo Ahora no hay nada que hacer ahora La neta ¿Qué quieres hacer? Eh Yo no sé Eh 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 Se me hace que yo quiero ver una película Ok Eh Podemos ir al cine Podemos ir al cine Y luego Podemos a A ver ¿Cuál quieres saber? Ok ¡Vámonos! Ok No te saludo No te saludo No te saludo Te saludo